Bueno, atentos chicos y chicas porque esta noticia llama bastante la atención. Un jugador ha mantenido su Super Nintendo encendida durante dos décadas. Como lo estáis escuchando, estas son las pruebas, estas son las imágenes y ese es el Twitter del jugador en cuestión. No hay manera de demostrar al 100% estos hechos, pero desde luego lo cierto es que hay que comentarlos porque llaman bastante la atención. Umihara Kawase fue un juego que triunfó en Japón para Super Nintendo pero que escondía un problema en sus cartuchos. La pila de guardado moría con la imposibilidad para el usuario de guardar la partida. El protagonista de esta historia llevaba 180 horas de este juego. Atentos y ante la negativa a perder la partida de su juego preferido. Mantuvo la consola encendida durante más de 20 años. Sí, lo que estáis escuchando es la historia de este jugador. A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter ha intentado demostrar su proeza. Su destreza por haber dejado encendida la consola parece que en su casa no se ha ido la luz nunca jamás en 20 años. La verdad es que no se puede saber si esto ha sido cierto o no. Ahí tenéis las imágenes, los tweets, pero sin duda alguna una historia totalmente insólita. Increíble desde luego. Yo hago eso en mi casa y mis padres me matan.